Soy Milton Escobar, Secretario de Asuntos Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y homólogo de la Red de Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales de Aujal. Quería contarles que nuestra red está integrada por 26 universidades jesuitas de América Latina y coordinada por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y por la Universidad Católica de Córdoba. A partir de los valores que fundamentan la labor del servicio de Aujal, podemos afirmar que nuestra red se fundamenta en la formación integral e inclusiva con calidad académica y excelencia humana, además de la cultura de la generosidad, la solidaridad y el respeto por la diversidad. En el marco de las actuales prioridades estratégicas de la asociación, nuestra red está focalizada en el fortalecimiento de la internacionalización de las universidades y de la colaboración con otras redes jesuitas, tanto a nivel regional como global. Para el logro de dichos objetivos, actualmente nos encontramos trabajando en tres proyectos. El primero denominado P16, o Inventario de Buenas Prácticas de Internacionalización en Casa. El segundo, o P17, relativo al incentivo a la movilidad de docentes e investigadores. Y el tercero y último, P19, también conocido como Proyecto SACIA, que tiene que ver con la actualización, mejora y uso del sistema informático integrado que nos permite el registro de la movilidad, así como también la participación en diferentes convocatorias de cooperación internacional. ¡Gracias!